Los desfiles por Fiestas Patrias ya vienen concretando un mejor programa que permita la participación completa de todas las instituciones del distrito. Así lo informa Daniel Cotrina, subgerente de Educación, Cultura y Deportes. En primer lugar se ha realizado una reunión de coordinación con el especialista de la UGELASCOP, de la red Casa Grande, todos los directores, directoras de las diversas instituciones estatales, inicial, primaria, secundaria, SEBE, donde ha quedado establecido de acuerdo a la directiva 002 que ha emitido la UGELASCOP cuando deben empezar los desfiles cívicos escolares. Esto debe ser a partir del martes 23 de julio. Para Casa Grande se ha quedado establecido en dos días, el día miércoles 24, todo lo que es SEBE, PRONOID, inicial y primaria. Y el día siguiente, jueves 25, lo que corresponde a secundaria en las organizaciones de base, así también como a lo que debemos invitar a la Policía Nacional, Ejército, Compañía de Bomberos. De esta manera se han quedado coordinadas las acciones anteayer en el local del Francisco Bolognesi. Y hoy día, a las 2 y 30 de la tarde, en el local de Colegio Casa Grande, en el local nuevo, hay una reunión ya con las invitaciones correspondientes a todos los directores de las instituciones educativas particulares para hacer una réplica de lo que se hizo ya anteriormente con las instituciones estatales. Por otro lado, los centros poblados como Roma y Mocan tendrán que reorganizar sus desfiles, ya que por disposición de UGELAS COPE está prohibida la realización de desfiles antes del 23 de julio. Con respecto a los centros poblados, tenía conocimiento de que en Mocan se iba a dar el lunes 22 el desfile cívico escolar, pero por disposiciones de la UGELAS COPE esto no va a ser posible, porque ya dije antes, el inicio de los desfiles escolares debe ser el día martes 23. Antes está prohibido por la directiva 002. Entonces, me imagino que el señor alcalde del Centro Poblado de Mocan debe coordinar con las instituciones educativas y de base para que se reprograme su día de desfile por fiestas patrias. Algo parecido debe ocurrir en Roma. Cotrina invita a todos los pobladores a participar de manera responsable de este magno evento que conmemora un año más de nuestra independencia. En primer lugar, esto no tiene carácter de obligatorio, pero el amor a la patria. Siempre los directores han dispuesto y han coordinado las acciones para que nuestros estudiantes desfilen y demuestren con gallardía el amor, el civismo, con motivo del 198 aniversario, en esta ocasión, del grito de independencia de nuestra patria. Esperamos, pues, entonces la participación de todas las instituciones educativas públicas y privadas para que el desfile por fiestas patrias sea toda una fiesta.